Nace una radio en la casa de la juventud, hecha por los jóvenes, para los jóvenes y sobre todo porque ha sido una idea que han planteado ellos. Al final no es solamente radio, creo que es un vehículo de transmisión educativo, cultural, juvenil. Estamos ante una oportunidad que en un buco sitio existe y para nosotros creo que debemos de estar contentos de que ese instrumento esté aquí. Por lo tanto solamente se tienen que acercar, preguntar, informarse y coparticipar en este proyecto que siendo municipal no es una radio municipal porque es una radio hecha por los jóvenes y para los jóvenes. La radio La Voz Joven de La Orotava creo que es un proyecto apasionante. Yo empecé en una radio en un instituto y si hubiese tenido la posibilidad de tener una radio en mi municipio habría sido increíble desarrollar las facetas que más me gustaban. Les diría que se acerquen a conocer lo que es una radio. Si les gusta la parte técnica es fundamental siempre tener a una persona detrás que grabe los programas. Si les gusta editar audios, vídeos también es genial empezar en esta parte. Y si les gusta hablar, entrevistar o conocer a otras personas porque con la radio he tenido la suerte de conocer a diferentes personas que tienen diferentes tareas y que trabajan por ejemplo directores de cine, por ejemplo alcaldes. Es una excelente herramienta para aprender a hablar delante de un micrófono.